La Consejería de Economía y Hacienda ha organizado el séptimo foro Exposición de Vehículos Históricos. Esta edición lleva por lema Renault, el motor de una región, y rinde homenaje al cofundador de FASA, Santiago López González. En su inauguración, Pilar del Olmo ha resaltado el impulso de la actividad económica ligada a esta industria. Estamos hablando de la compraventa del vehículo, la restauración, la especialización de las personas que trabajan en el vehículo histórico, que, como digo, pueden ser considerados artistas, que en la mayoría de los casos hacen una restauración que es artesana y que le rodea, además, lo que es los recambios, el suministro de recambios, la industria auxiliar del automóvil. No en vano el impacto de este sector en Castilla y León se estima alrededor de 4 millones de euros anuales. A ello hay que añadir la contribución positiva sobre la cultura, el turismo o la hostelería, una repercusión que aprenden alumnos de formación profesional, aficionados y profesionales, en las dos jornadas de formación que incluye este séptimo foro. Ayer mismo asistían, me parece que eran seis colegios de formación profesional, aquí, pues para que se introduzcan en lo que es la restauración del vehículo histórico. Y la verdad es que tuvo mucha aceptación porque hubo más de 150 estudiantes. Y esto es bueno, porque puede facilitar el relevo generacional. La exposición muestra más de una treintena de vehículos de la marca del Rombo y hace especial referencia a los fabricados en España como el primer modelo de FASA. Se puede ver hasta el 21 de diciembre en el vestíbulo del Centro de Soluciones Empresariales de la Junta, situado en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda. Gracias.